¡Esto! Y si gustan apoyar este tipo de videos pueden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de lo más reciente de Xenoblade Chronicles 3. Así como también me pueden seguir en mi página de Facebook y Twitter, los enlaces están debajo en la descripción. Y ahora sí, comenzamos con la primera noticia. Y es que en la cuenta oficial de Xenoblade Chronicles 3, no deja de sorprendernos con las nuevas mecánicas que traía este nuevo título. En el primer tweet de esta semana nos dan a conocer más a detalle sobre el nuevo sistema de combate. El tweet dice lo siguiente. Cuando hay muchos enemigos, se recomienda cambiar de objetivo y destruirlos uno por uno. Y bien, en el video se muestra como Noah y compañía están enfrentándose a dos enemigos de niveles superiores a ellos. Por lo cual están en una gran dificultad en cuanto a enemigos y poder. Ya que los enemigos al ser el nivel superior a ellos son más poderosos que nuestros protagonistas. Por lo cual tienen que encargarse de los dos. Así que en el primer fragmento del video se muestra como Noah lo condiciona con una técnica que posteriormente lo combinan con un derribo. Por lo cual en ese momento Noah aprovecha para irse al enemigo que está en su lado derecho y sigue atacando del lado frontal. Muy bien, esta técnica se conoce desde anteriores Xenoblades. Sin embargo aquí se me nota un poquito más pulido el gameplay. Así que esperemos de que nos ayude mucho ya que puede que al ser más personajes en pantalla jugables. Tres personajes se puedan encargar de un solo enemigo y los otros tres se encargan del otro. No sé si funciona de esta manera pero sería muy buena ya que pues teniendo en cuenta que son seis personajes que se pueden controlar. Estaría bueno que se dividieran en el trabajo cuando son más de dos enemigos. Y el personaje de esta semana es Kamurabi. Es el líder de voluntad fuerte de la fuerza de la milicia Colony Delta. En la batalla en Puyo una lanza de fuego se ha ganado el apodo de Dark Fist Kamurabi debido a su ardiente deseo y afán por la victoria cueste lo que cueste. A pesar de como suena es un guerrero bastante honorable mientras lucha por una victoria rápida y ardiente. Siempre brinde homenaje a sus oponentes, los keves. Mostrando abiertamente su respeto por ellos luchando justamente. Y en la segunda imagen nos muestran a Kamurabi utilizando una armadura. Es algo curioso la armadura. No sé si será muy factible utilizarla en combate. Aunque le puede dar mucha defensa, movilidad yo creo que la perdería demasiado. Pero bueno, pasamos con la siguiente noticia. Y después de varias semanas, por fin Nintendo of America nos muestra un pequeño gameplay de Xenaray Chronicles 3 con el doblaje en inglés. Y la verdad que para la sorpresa de muchos, les ha gustado a la comunidad de habla inglesa. Mucha gente se queja del doblaje de Xenaray Chronicles Definitive Edition y Xenaray Chronicles 2. Cuando se trata del doblaje del inglés, ya que es inglés británico. Sin embargo, al parecer mucha gente está muy contenta con esta versión de Xenaray Chronicles 3. Así que, pues esperemos darle una oportunidad para que no se menosprecie el trabajo de estos doblajes. Bueno, nos hemos encontrado. El bombazo de la semana se viene con los diferentes tipos de categorías de monstruos que hay en Xenaray Chronicles 3. Hay cuatro categorías. Normal, Elite, Único y de la Suerte. Se pueden distinguir por las marcas de la imagen. Los élites serán más fuertes de lo habitual. Y los monstruos únicos son monstruos poderosos con nombres de dos palabras. Mantén esto en mente. Los monstruos de la suerte tienen la misma fuerza que los normales, pero facilitan la obtención de objetos raros. Si encuentras un monstruo de la suerte, quizás quieras derrotarlo. Y muy bien, para distinguir a estos monstruos, pues como bien dice el texto, es por las diferentes marcas que tienen alrededor del nivel. Por ejemplo, el monstruo normal, pues obviamente no va a tener ninguna marca, ya que es el monstruo común que nos encontramos en el juego. El monstruo de Elite tendrá una especie de... ¿Qué se le podría decir? ¿Unas alas? Vamos a llamarlas alas de color azul resplandeciente. Los monstruos de la suerte tendrán destellos alrededor de la barra de salud. Y los monstruos únicos tendrán una marca similar a las de Elite, solo que de color blanco. Y obviamente tendrán su tema de monstruo único. Y en la segunda imagen nos muestran cómo luce un monstruo de la suerte. Así que, cada vez que nos encontramos a uno, no sé si este tendrá una diferencia en su soundtrack, o se le sonará como un combate normal. Pero, nos daremos cuenta que es un monstruo de la suerte, con la marca que tiene en la barra de vida que tiene el enemigo. En el siguiente tweet nos muestran los que son los ataques de las artes, que son más poderosos que los ataques automáticos, pero no se pueden volver a usar hasta que el indicador se vuelva a llenar una vez que los usas. El uso efectivo de las artes es clave en las batallas. Y bueno, esto es igual que tanto en Xenoblade Chronicles 1 y Xenoblade Chronicles 2, que es un ataque especial que hace el doble de daño, o sea, el triple de daño, dependiendo el ataque y el arte que utilice contra el enemigo. Así que, pues bueno, esto es algo básico de todos los Xenoblades. Ahora pasemos con el segundo bombazo de este video. Ten cuidado con los enemigos que están alrededor cuando te enfrentas a un objetivo más grande. Para enemigos super fuertes como monstruos únicos, usa la función señuelo para acercarlos a ti y alejarlos de otros enemigos. Y aquí lo interesante no es tanto el monstruo único, sino su tema. Es que es increíble, o sea, con tan solo 10 segundos que tenemos del tema de este monstruo único, nos deja con ganas de escuchar más. Entonces, de que ya salga el juego y ya podamos escuchar esto, tenerlo en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en todos los dispositivos para escucharlo siempre. Nada más con esos 10 segundos te das cuenta de lo increíble trabajo que están haciendo los de la banda sonora de Xenoblade Chronicles 3. Y es que tenemos en cuenta de que Xenoblade Chronicles tiene una gran gama de canciones de sus juegos. Es una de las bandas sonoras más bonitas que van a escuchar y muy relajantes. Y esta es que te pone intenso tan solo en el inicio con ese solo de guitarra. Y a pesar de que en este juego se enfongan un poco más en el instrumento de la flauta. Bueno, no sé si se le llama así allá en Japón. Supongo que sí también. A lo mejor es otro instrumento parecido a la flauta. Bueno, que no me voy a envolver más en esto. A pesar de que lo están haciendo un poco más de énfasis porque al parecer tiene que ver con la trama del juego. Aún así, no queda nada mal con el solo de guitarra también. Y el tipo de canción rock que nos ha estado acostumbrados Xenoblade. Ahorita les dejo el fragmento y pasamos con la siguiente noticia. ¡Ah, me vengo! Y en otras noticias, la gente sigue todavía bombardeando el Twitter de Nintendo of America. Que saquen de una vez la edición especial para los consumidores de My Nintendo. Nintendo ya por favor, ya sácalo. Esta semana siguiente, ya la gente está desesperada. Ya estamos a casi dos meses de que sale el juego. Es momento de que de una vez abras las reservas para la gente de Norteamérica. Para que de una vez estemos seguros de que lo tendremos o no dicha edición. Y para finalizar con este video, el Twitter de Xenoblade nos muestra dos biomas, los cuales es el campo y el desierto. El primero se llama Llanuras de Milik, que es un vasto campo con un río a través del cual no hay compañía. Visitarán los protistas que viven a lo largo del río junto a enemigos como plantas que atacarán. Están llenos de naturaleza. Lo curioso de aquí de esta imagen es de que al fondo se mira al titán de Uraya de Xenoblade Chronicles 2. Por lo cual nos estás diciendo de que está alejado de este mundo, de este bioma. En la segunda imagen nos encontramos con un amigo del monstruo único llamado Rodbar Territorial. Que este enemigo es mitiquísimo en la saga Xenoblade Chronicles. Que ha aparecido desde Xenoblade Chronicles 1 en el 2 y al parecer ahora está en el 3. Es que este hijo de su madre no nos va a dejar nunca. Y es un... De los jugadores primerizos. Y en las siguientes imágenes nos muestran un poco más sobre esto. Y nos muestra la aleta al parecer del titán de Uraya. Es que no sé, no entiendo muy bien el enfoque de las imágenes. Porque en la primera se enfocan un poco más mostrándonos el campo. Pero nos muestran al titán de Uraya alejado. Como si estuviera en otra isla o no sé, por así decirlo. Pero en la tercera imagen nos muestran que la aleta está ahí tal cual, así junto. Así como si estuviera encima de... o atravesando el campo. Y en la cuarta imagen nos muestran un poco más sobre los enemigos que vamos a encontrarnos en el camino. También nos encontramos con una de las torres que nos encontramos en Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Y al parecer esto que está debajo del suelo en la torre son como los objetos que nos encontrábamos también en dicho juego. Que los recolectábamos para la colecciopedia. Creo que se se le llamaba, yo ni me acuerdo. Pero bueno, eran coleccionables que eran de cada bioma. Así que probablemente esta mecánica regrese en Xenoblade Chronicles 3. Y haya coleccionables por cada bioma que nosotros visitemos. Y la última zona en la que nos muestran de esta semana se llama Eagus. No sé cómo se pronuncia, lo voy a poner aquí en el texto. Léanlo como ustedes lo entiendan. Es una zona desértica donde rugen las tormentas de arena. Para no hay compañía, es un área difícil de atravesar. Definitivamente quiero visitar el oasis. He visto ese enorme dedo de máquina en alguna parte antes. Con eso último nos quiere aclarar que obviamente la espada es de Meconis, del Xenoblade Chronicles 1. Y de hecho tiene cierta similitud al Valle de la Espada de dicho juego. Y bueno, ¿qué se puede decir que nos haya dicho anteriormente sobre esta zona? Pues es un desierto, tampoco es como que se le pueda pedir mucho de ambientación. Más que esos árboles tan bonitos, los árboles naranjas que están ahí. Con parecida que son aletas o no sé, están medio raras las hojas. Espero que sea así las hojas y no sea un error gráfico. En la segunda imagen nos volvemos a encontrar con esos puntitos blancos que están alrededor de esa montaña. Que bueno, viéndolos de esta manera no sé si serán coleccionables. Porque en Xenoblade Chronicles 1 estaban regados en el mapa pero no estaban todos juntos. Así que a lo mejor es otro objeto que nos ayuda para nuestra aventura. No creo que sean coleccionables. Nos vemos en una pequeña plantita como tipo cactus. Otros enemigos que nos hemos encontrado en anteriores entregas. Y es que no sé, está curioso esos puntos blancos. Me están llamando la atención. Espero que luego con el paso de las semanas nos expliquen qué son esos puntos blancos. Porque ya cuando se me hacen dudar si realmente son objetos para coleccionar o son objetos que nos van a ayudar para la aventura. Porque también pueden ser puntos de recolección. Como estaban en Xenoblade Chronicles 2. Y de ahí teníamos objetos que utilizábamos para nuestra aventura. Más no para coleccionar. Y en la última imagen nos muestran a un enemigo de color amarillo. Lo siento si no conozco el nombre pero la verdad no lo reconozco a este enemigo. O tal vez sí pero como nunca lo he enfrentado porque siempre soy un nivel muy bajo. Y cada vez que veo un monstruo de ese tamaño me alejo mejor. Pues no sé su nombre. Pero si ustedes saben el nombre déjenlo en los comentarios. Y vemos una montaña con un pedazo de tierra flotando ahí en el aire. Así todo normal. No sé si fue un error también o es que realmente se mantiene en el aire por alguna fuerza física. No sé pero así como se ve en la imagen está flotando como tal. Así que bueno gente hasta aquí vamos a dejar la segunda edición de noticias de Xenoblade Chronicles 3. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó dejen su like que me apoya demasiado. Suscríbanse para más. Síganme en mi página de Twitter y Facebook para estar más atentos a la información de Xenoblade Chronicles 3. Y a la fecha que se graba este video faltan 76 días para su lanzamiento. Así que por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Dicho todo esto pues me despido. Soy Arma. Y les mando un gran saludo. Hasta luego y adiós. Cuídense.